Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo no sé dónde está, cómo crea un usuario y yo me voy a aplicación y a la venta de sistema. Normalmente va a haber una opción aquí dentro, en... Oh, no encuentro. Configuración, ¿dónde está configuración normal? Aquí. En configuración normal, por aquí han puesto un acceso directo que es no de usuario. Yo voy a entrar por configuración normal. Y aquí me busco usuario, que es lo normal. Esto es más parecido al móvil. Ahora mismo dice desbloquear para cambiar la configuración. Vale, desbloquear. Uy, que no me va a dejar. Vale, no me deja. ¿Qué pasa? Pues que EduconOS está bloqueado por la junta y solo permite un usuario que no tiene todos los permisos. Además no tiene permisos de administrador. Con lo cual, no puede crear usuario. ¿Vale? Entonces a mí me dan un temario en el que tengo que enseñar a crear usuario y los ordenadores que da la junta y su sistema operativo no me dejan enseñarlo. Por eso yo enseño con Windows, ¿vale? Por lo menos con Windows lo podía hacer. ¿Ok? Absurdo totalmente. ¿Por qué lo hacen? Pues para que los ordenadores no se llenen de porquería. Pero tiene que haber un compromiso entre enseñar y que los ordenadores se llenen de porquería. En mi opinión, tienen que dejar que podemos instalar cualquier cosa porque al niño que instala otra cosa lo reviente y ya está. Se le pone un parte grave o muy grave y se le echa a su casa. Pero como hay miedo, pues no. Bueno, pues que nadie aprenda. Bueno, pues que nadie aprenda. Pero vamos, así, crear un usuario, le ponen nombre a la contraseña y ya está. ¿Vale? ¿Se puede piratear? Sí. Aprenderemos al final, el último trimestre, solo de seguridad. Entonces una de las cosas que haremos será desbloquear el sistema operativo. Que alguien lo ha explicado por ahí. ¿Vale? Igual no se puede, desbloquearemos otro sistema operativo que esté bloqueado. ¿Hackear para cambiar las notas? Eso no. Pero la tarea es entrar aquí y ver que el vuestro está bloqueado y mandarme una captura. Profe, no puedo. Claro que no puedo.